Gobierno y sociedad en diálogo constante. Hablando de política con Roberto Trat. Hablamos de política con Roberto Trat. Te saludo esta mañana. Roberto, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Auditorio, pues, aquí en medio de la polarización, ¿no? Parece que cada tuit, cada mención, cada declaración del presidente desata una guerra civil en las redes sociales, ¿no? Hoy lo que estamos viendo en el tema del puente, en redes sociales, es impresionante la reacción. Unos y otros, Pedro, no dejan de acusarse de ignorantes, de insultarse en las redes. Voy a leer algunos tuits, nada más para que nos demos una idea, amable auditorio. No voy a mencionar al usuario, pero uno que dice, no seas pendejo, el día de cualquier forma te lo van a dar, solo que ahora sin puente, esto refiriéndose a una reacción al anuncio del presidente de que se acaban los puentes. O no de que se acaban los puentes, de que se regresa el feriado a conmemorar el día oficial en el que fue feriado. Del otro lado tenemos gente que dice, no saben ni por qué chingados hubo puente, pero sí se fueron a jalar, a estorbar y a contaminar muchos lugares. Pinche gente ignorante. Fíjate, Pedro, pinche, pinche, pinche. Es todo lo que yo veo en redes sociales, ¿no? Otro que dice, pinche Chairo pendejo, lo único que están haciendo es acabar con la economía. Esas son las reacciones en las redes sociales que provocó una simple declaración, puede ser ocurrencia, pero es una simple declaración del presidente. Ahora, estamos o no estamos polarizados, Pedro, pues vamos a ver la encuesta, ¿no? Vamos a ver la encuesta. Como todas las semanas, Roy Campos y Carlos Pena de Consulta Mitofsky T-Research, en conjunto con el instituto, hacemos esta encuesta en la que vemos la aprobación presidencial. Esta semana, como veníamos anticipando, Pedro, tampoco se mueve la aprobación presidencial. La aprobación presidencial ya va desde enero, digamos, se ha mantenido en 57 la máxima, en 55 la mínima para el presidente en términos de aprobación, la desaprobación en 43 la mínima y en 45 la máxima. Es decir, no se ha movido en este mes y medio ni la aprobación ni la desaprobación. ¿Qué es lo que se ha pasado, Pedro? Por qué no se mueven estos números, porque lo que está sucediendo es que se recrudecen los ánimos. Es decir, los conversos cada día están más convencidos de su hipótesis y los no conversos, los ateos, los que no creen en el monoteísmo López Obradorista, cada vez están más convencidos de lo suyo. Y vamos a ver lo interesante de estos números, Pedro, siempre presentamos las variables, digamos, con las que el presidente se le puede medir, salud, economía, etcétera. Hoy lo que vamos a hacer es un corte. Los números ocultan mucho más de lo que muestran, Pedro. Entonces, vamos a tratar de meternos a los números y vamos a preguntarles quiénes son los que aprueban y quiénes son los que desaprueban al presidente. Y como podemos ver, quienes votaron por López Obrador, fíjate nada más, 94% de los que votaron por López Obrador hoy aprueban al presidente. Es decir, de ese 56% que está ahí aprobando al presidente, el 94% es su propio elector. Gratifica. Claro, están gratificando su voto. Mientras que quienes no votaron por López Obrador, el 74.8% de los que no votaron por López Obrador desaprueban al presidente. Esto es, Pedro, quiere decir que prácticamente la mitad del país, bueno, en la encuesta de aprobación, prácticamente la mitad aprueba y la mitad desaprueba. Pero esto quiere decir que ya nos polarizamos, ya nos estamos convenciendo de nuestra decisión. El presidente continúa en campaña, pareciera que continúa en campaña y eso ya lo sabemos. Pero el efecto social de que el presidente parezca continuar en campaña es este. Estamos polarizándonos como sociedad y parecemos estar regresando al modo campaña. ¿Te acuerdas en campaña, Pedro, cómo eran las conversaciones familiares, cómo eran los intercambios en las esquinas, Twitter, Facebook? Toda la conversación social era muy agresiva, muy apasionada, muy fuerte y muy poco racional. Estamos a lo mismo. Estamos regresando a eso. Ahora vamos a ver esta misma información, pero por segmentos electorales. Lo que podemos ver en términos de segmentos electorales es que los jóvenes siguen siendo los que mayoritariamente aprueban a López Obrador. El segmento entre 18 y 29 años tiene una aprobación del 65.6 por ciento al gobierno de López Obrador, mientras que el segmento de 30 a 49 años en un 57 por ciento, esos están con el promedio, digamos, aprueban a López Obrador. Y lo interesante, Pedro, es que ya en el segmento de mayor edad de 50 años o más, la mitad de los mexicanos y la mitad de las mexicanas aprueban y desaprueban igualitariamente a López Obrador. O sea, se ha caído el presidente en la opinión principalmente de los adultos, digamos, de 50 y más. Esta generación, mi generación, entre 30 y 49 años, la generación productiva, todavía le tiene fe al presidente, todavía le tiene algo de fe al presidente. Y bueno, los jóvenes, ni se diga que fueron sus principales votantes, ni se diga, ellos siguen aprobando al presidente en un 65 por ciento, Pedro. Qué bárbaro, qué datos, ¿eh? Y hablas aquí con todo y las variables, estamos hablando de un presidente que todavía tiene una enorme, enorme influencia en la sociedad mexicana. Así es como están las cosas. A esto se le llama, bueno, todavía no llegamos a tanto, pero es cuando las posiciones se radicalizan y se afirman en los extremos. Y así está, lo está diciendo Roberto, el lenguaje, que no deja de ser en las redes, el lenguaje polarizante que se utiliza para criticarnos unos con otros, es de descalificación en lugar de ser de argumentación. Roberto, como siempre, gracias. Querido Pedro, que pases un buen día, querido Beto. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos de capital a capital con Pedro Viaggi en los Estados Unidos.